Tengo un papá que va a complacer todos mis caprichos. Ya, bueno, está bien, entonces. Sí, amiga, tranquila que yo pago todo. Armando, por tu culpa perdí el semestre, por dar una tarjeta sin límite. Tendrás que trabajar para darte tus lujos, incluso hasta comprarte tu propia comida. Esto no se los voy a perdonar. ¡Oiganme bien! ¡No se los voy a perdonar nunca! ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. ¿Cómo que mi tarjeta está bloqueada? Seguramente mi papá tiene algo que ver con eso. Hija. ¿Aló? Papá, tengo un problema con mi tarjeta. Revisé el sistema y está bloqueada. Seguramente tú tienes algo que ver con esto. Sí, hija, mira. Me llamaron del banco y me comunicaron que tú has excedido el monto de la tarjeta. Y yo te di solo para tus gastos universitarios. No sé qué pasó, ¿en qué gastaste? ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué me haces esto? Si solamente yo lo utilizo para los gastos de la universidad. Últimamente te has vuelto muy tacaño, papá. Tal parece que no quisieras seguirme ayudando y ni siquiera con los gastos de la universidad. No, hija, no es eso. Yo te he ayudado en todo lo que he tenido que ayudarte, hija. Pero bueno, bueno, esta vez te la voy a pasar y llamaré al banco para pedir que desbloqueen la tarjeta, ¿sí? Pero por favor, para la próxima, sea un poquito más consciente de los gastos que estás haciendo. Gracias, papá. Ya, hija. Adiós. Te amo. Por poco y me pierdo de ir a la fiesta de Ramí. Ay, amiga, me tienes esperando acá durante una hora. Ay, sí, amiga, de verdad, discúlpame. Ni sabes lo que me pasó. ¿Puedes creerlo? ¿Que mi papá me bloqueó mi tarjeta? ¿En serio? Pero, o sea, no entiendo por qué. Ay, ya sabes, amiga, que supuestamente me he excedido en los gastos. Ay, papás, bla, bla, ya sabes. Sí entiendo, pero, amiga, ¿no tendrás algún inconveniente de que entonces hagamos compras? Ay, no, amiga, tú tranquila, tú escoge lo que tú quieras. Por algo soy millonaria. ¿Segura? Y tengo un papá, pobre amiga, tengo un papá que va a complacer todos mis caprichos. Ya, bueno, está bien, entonces, compras. Sí, amiga, tranquila que yo pago todo. Está bien. Mira, amiga, ¿te gusta esta chaqueta? Me encanta, la verdad. Hola. Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, yo los veo. Qué amor. Qué gusto verte. Sí, estás guapísima, por fin. Estaba esperando. Ay, sí, mi amor, discúlame por haberte hecho esperarte. Mira, te traje un regalo. Espero que te guste. Oh, mi amor, no te dejes de molestar. Yo creo que Dios me ha dado el mejor regalo y eres tú. En serio, te agradezco mucho por este detalle. Ay, mi amor, tú como siempre. Sabes que te mereces esto y mucho más. Ay, mi amor, ¿te parece si no perdemos tiempo? ¿Vamos y disfrutamos de la fiesta? Sí, claro, vamos. Sabes, mi amor, que no se da al baño, ¿sí? Sí, claro, pero no te demores, ¿eh? Sí. Amiga, amiga, ya es tarde y me quiero oír. Mira, tu papá también nos estaba llamando. Ay, amiga, qué aburrida que eres. Mira, si quieres irte, vete tú. Además, para mí la fiesta recién empieza. Además, estoy esperando el momento exacto para escoparme con Carlos. ¿Qué? ¿Tú todavía sigues engañando a Ramiro con Carlos? Ay, tú de verdad. Yo pensaba que eso era solo un rato. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que engañar a Ramiro que es tan buen hombre contigo? Ay, amigo, por favor, no vengas a darme sermón, ¿sí? Déjame ser feliz. Además, ¿quién sabe si él me está engañando con otra muchachita por ahí? La verdad, a mí no me parece lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Tú te abstendrás a tus consecuencias. Yo, la verdad, sí me voy. Sí, vete, vete, vete. Si quieres irte, vete a la final, yo me arreglo cuando me regreso. Ahora sí, es el momento exacto para escaparme con Carlos. Hola, papito. Estaba a punto de llamarte. Sí, lo que pasa es que me va a tocar quedarme con Daniela para terminar un deuerzo a la universidad. Sí, papito, gracias. Te quiero, cúlrate. Hasta que por fin... Hasta que por fin sales de tu fiestita. Mi amor, me estoy olvidando de mi cartera. Es que fui al baño y la dejé ahí. Ay, mi amor, qué distraída. No, mi amor, no te vayas, no te vayas. Tranquila, que si te vas para adentro, de seguro que Ramiro te hace que te quedes y vamos a perder la oportunidad de estar juntos. Además, tú tienes suficiente dinero como para comprarte esa y muchas más. Vámonos, por favor. Todo es el lugar de siempre. Ok. Armando, por tu culpa perdió el semestre, por darme una tarjeta sin límite. Entonces, ahora estás diciendo que todo es mi culpa. Mira, también es tu responsabilidad. También es tu hija. Y si yo le di una tarjeta, es porque tiene gastos en la universidad. Armando, hablas como que si yo no hiciera nada en la casa. Tengo que barrer, limpiar, cocinar. También debes ayudarme con la niña. Mejor nos discutamos. Esperemos que la niña salga del cuarto. Valentina, por favor. Necesitamos hablar de algo muy importante contigo. Ven. No, no, mamá. Estoy de salida. No tengo tiempo. Valentina, ¿qué parte de que te sientes no entendiste? ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué me hablas así? Mira, Valentina. Explícanos cómo es eso de que ya no estás yendo a clases. Y eso que has perdido el semestre. ¿Qué? ¿Pero quién les dice eso? De seguro debe ser una equivocación. ¿Te parece una equivocación? Desfilfarrar el dinero. Comprándote zapatos. Vestidos. Yendo a fiestas cuando supuestamente vas a hacer deberes. Todo eso es una equivocación. Yo sabía que esto iba a pasar. A partir de hoy, tus cuentas están canceladas en tu tarjeta. Hasta que no pases el semestre. ¿Entendiste? Mamá, papá, no me pueden hacer esto. Papá, tú siempre has sido comprensivo conmigo. Pues lo siento mucho, Valentina. Tú misma te lo buscaste. Y de ahora en adelante, si vas a salir a algún lado, tendrás que tomar el bus. Así sea para ir a la universidad. ¿Qué? Pero eso ya es el colmo. Mira, si sigues protestando, tendrás que trabajar para darte tus lujos. Incluso hasta comprarte tu propia comida. Esto no se los voy a perdonar. Óiganme bien, no se los voy a perdonar nunca. Pero Valentina. ¡Valentina! Hola, Valentina. Hey, tú, chofer. Necesito que me lleves a un lugar. Lo siento, pero tu padre no me ha dado autorización para eso. Mira, a mí no me importa lo que haya dicho mi padre, ¿sí? Es más, ni siquiera te necesito. Porque yo misma me iré sola. Dame las llaves del carro. Tengo que hacerle caso a tu padre. No puedo hacer eso, de verdad, señorita. Mira, ya suficiente tengo con mis padres. ¿Y ahora tú? Ay, no, Dios. Qué fastidio. Mira, ¿sabes qué? Dame las llaves del carro. ¿Qué haces? No, no. En serio, no, no puedo hacer eso. Valentina, hey. Zeno. Sírveme otro trago. El más fuerte que tengas. Claro, señorita. ¿Qué trago debe ser? El más fuerte que tengas, pero muévete. Está bien. Aquí pierdo. Y ese es el trago más fuerte que tienes. Si lo que quieres es olvidar mis problemas. Con esto no lo hablaremos. ¿Verdad? No, no, espérese, señorita, espérese. Ya mismo le sirvo algo mejor. Pero cuénteme. ¿Qué le sucede? ¿Por qué está así? ¿Qué fue eso tan grave que le pasó? Como para querer empoderarse de esa manera. ¿Para qué contarte? Si nos puedes ayudar. Pero dígame, capaz y si puedo hacerlo. Vea, niña, todo en esta vida tiene su gusto. Ayudarme tú. Un muerto de hambre. ¿Tú crees que puedes darme los lujos a los que yo estoy acostumbrada? Oh, Dios. Señorita, no todo es el dinero. Hay cosas que tienen mucho más valor que eso. Ya pasa, ¿sabes qué? No pienso seguir escuchando lo que tengo que decirme. Triste de cero. Mejor hazme la cuenta, que me voy. ¿Qué pasa? Está bien. Mira, señorita. Realmente espero que todo lo que le preocupa, no hay solución. Sí, sí. Toma. Quédate con el cambio. Tal vez sea fatal. él. Él. Él es. Él es. No, no, no. Atención a todas las unidades. ECO 911 reporta accidente de tránsito. Se solicita apoyo médico en el lugar. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Tranquila. ¿Familiares de la señorita Valentina Salvatierra? Sí, es mi hija. Tengo malas noticias. La mente informal es de que... Soy un fallecido, soy un fallecido. El golpe que recibió por el accidente fue demasiado fuerte. Y lamentablemente, no resistió. Además de eso, se encontraba con altos grados de alcohol y lo peor es que estaba embarazada. ¡No, eso no! Lo siento mucho. No, mi hija, no. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero todo es mi culpa por haber volido a corregir la tierra. No, Armando. Es nuestra culpa. La consentimos demasiado. Mírala. Ahora está muerta. Y nos hemos quedado solos. Activos. Producciones.